Música 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 Ahí estamos, Hondojo Marina, a ver con esta gente, Hondojo Marina Arriba a la casa Hondojo Mariano Música Música ¡Gracias! 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 En el escenario la orquesta Matices del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Aquíces en Perú! ¡Aquí a Marcial Rosales! El aplauso de la distinta concurrencia, queridos amigos, no se marchen por favor.